Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí, Paty Navidad acaba de decir el momento en que explotó en contra de todos y no fue en la casa de los famosos. Pues bueno, Paty Navidad estaba un día y por desgracia perdió a una de sus hermanas y revela que ese momento le dijo cosas a todos y que perdió el control. También anteriormente Dania Méndez había mencionado que fue cuando alguien le levantó la mano. No mencionó nombres, no recuerdo si dijo chico o chica, pero dijo que cuando le levantaron la mano fue cuando ella explotó y se le fue en contra. Y así van como en el triángulo de las verdades, pero pues de repente como que pone más interesante la plática afuera que en el triángulo, que allí dicen puras cosas que no y después acá ya revelan toda la información real, verdadera. Obviamente Paty Navidad se sinceró y ahorita está preguntando sobre la compra más necesaria y Paty revela que ella era compradora compulsiva, que Dania Méndez compra ropa. Lo de José no recuerdo que era algo de esquiar, algo de nieve, no recuerdo muy bien. Pero aquí lo importante es ver cómo Paty Navidad está revelando que ella, pues sí pasó varios momentos terribles, pero que uno de ellos fue la pérdida de su hermana, en la cual se fue en contra de todos los que la estaban mirando, observando, guiando o cualquier cosa. Tenemos que esperar porque todo está impactante y al día de hoy van a estar por lo menos nominados dos Agua y dos Tierra. Y si va bien y ojalá vaya bien, veamos una nominación extrema donde por lo menos todos estén nominados. Pero hay que esperar a ver qué sucede. No sé qué piden ustedes, yo la verdad sí me suscribiría, compartiría, le daría like para tener todavía más contenido de la casa de los famosos tres. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.